Muy buenas madridistas y amantes del fútbol, en este vídeo voy a dar mi más sincera opinión con respecto al debate que hay con el fichaje de Harry Kane. Se comenta mucho que puede ser el 9 que tanto se pide en el Real Madrid. Hay mucha gente de que lo ve con muy buenos ojos porque Kane es un pedazo de futbolista y hay otra mucha gente pues que dice que no hace falta, que es mayor, que los jugadores ingleses no se adaptan bien, incluso se comenta también que no hay que pagar tanto por Kane, porque Kane pues no va a costar precisamente barato, en el sentido de que si hay que fichar, pues hay que fichar barato, hay que fichar con ojo porque luego no se sabe el día de mañana si viene Haaland al Madrid o alguno más. Vamos a ver, yo respeto que cada uno tenga su opinión. Pero yo creo que hay que ponernos de acuerdo en algo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que haya mucha parte del madridismo que esté pidiendo que el Real Madrid fiche, que Florentino ha recibido bastantes críticas porque se le exige que fiche un 9. Lo que no tiene sentido es que hay gente que pide el fichaje de un 9, pero al mismo tiempo pretende que el Real Madrid no desembolse bastante dinero por ese fichaje o por un fichaje en concreto, porque hay que esperarnos a Haaland. Vamos a ver, en el Real Madrid no vale el palabrerío de decir esperar. No podemos esperar. El Madrid se tiene que reforzar sí o sí esta temporada en la delantera. Porque ya lo he dicho en varias ocasiones. No se trata de un recambio para Benzema. Debido al bajón que tiene Benzema y que va a tener un año más para la siguiente temporada, no podemos jugárnosla a que, bueno, pues a ver cómo está Benzema. Yo creo que en esta última temporada hemos aprendido la lección de que el Madrid, más que nunca, necesita un fichaje y no de un fichaje de prueba. O para banquillo, para sustituto, no. Un fichaje de un 9 de garantías para ya. No para ver qué pasa, para ya. Y nos guste o no, Kane es ese futbolista. Y si el Madrid se tiene que dejar los cuartos, pues se tiene que dejar los cuartos. No podemos estar a la espera. No podemos estar a la espera. Para que os hagáis una idea de aquellos que dudéis de Harry Kane. Estamos hablando que es el segundo máximo goleador de la Premier. Y a una diferencia de no mucho más. O sea, seis goles a diferencia de Hallam. Teniendo en cuenta que Harry Kane está en el peor Tottenham. Y Hallam está en el mejor Manchester City de su historia, en su gran prime, como está Hallam. Porque Hallam, sí, es muy joven, todavía tiene mucho que demostrar, pero está en un momento brutal en su carrera. Y aparte está en el mejor Manchester City de la historia. Si Harry Kane es el segundo máximo goleador, estando en el peor Tottenham, pues imaginaros si Harry Kane viene a un equipo como el Real Madrid, lo que puede mejorar. La gente que dice que Harry Kane es viejo para fichar por el Madrid. Qué gran equivocación. O sea, ahora resulta que todos los jugadores que hay que fichar tienen que ser de 18, 20 o 22 años. No, el Madrid necesita un 9 de garantías para allá. Y Harry Kane tiene 29 años. Estamos hablando de que está en su mejor momento. ¿Cómo que viejo? Ahora resulta que tiene que tener muy poca edad para considerar a un jugador joven. Si no, no se ficha. No podemos estar otra vez haciendo pruebas de fichar a jugadores que pueden ser posibles estrellas. Para eso ya hemos fichado a Hendrik Felipe, que por ese jugador sí que vamos a esperar. Pero necesitamos un delantero de garantías ya. Y manda narices que digamos el tema de la edad cuando estamos en una era en el fútbol donde los jugadores duran más tiempo. Solo tenemos que ver, por ejemplo, el caso de Lewandowski, el caso de Luka Modric que con 38 años sigue jugando o incluso, sin ir más lejos, Benzema. Benzema el año pasado fue su prime y tenía 33, 34 años. Por lo tanto, Harry Kane con 29 no sería un gran fichaje dándonos un par de años al máximo nivel y que después ya venga Haaland o que después se le dé oportunidad a Hendrik Felipe. Pues yo creo que es el fichaje perfecto. ¿Por qué? Porque fichamos a un delantero que ya es de garantías, que ya puede dar resultados desde el minuto uno y que encima está un par de años donde lo va a dar todo. Y tenemos ahí a Hendrik Felipe haciéndose como futbolista. Y bueno, pues también podemos esperar a Haaland para los próximos años porque Haaland sigue siendo muy joven y oye, pues cuando Harry Kane ya lo dé todo en el Real Madrid, pues fichamos a Haaland o fichamos a otro o Hendrik Felipe resulta que siendo tan joven, pues ya está para jugar cada vez más partidos. Lo que no se puede es pretender que el Madrid fiche, pero que fiche cualquier cosa. Y que lo que no se puede pretender tampoco es que si los madridistas esperan que el Madrid fiche a un delantero de garantías, pues que sean por cuatro duros. ¿Por qué no? No, no lo hay. Y aparte, Harry Kane, lo que nos garantiza son goles. Son goles, que es lo que pedimos, ¿no? ¿Por qué? Porque para jugabilidad, para verticalidad y todo eso tenemos a jugadores, regateadores y que ofrecen todo ese plus como son Vinicius Jr. y como son Rodrigo Goez. Kane es ese delantero que nos garantiza goles en el ataque de arriba. En fin, de todas maneras sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Pero os digo yo que con Harry Kane hay mucha equivocación porque la gente se cree que no es para tanto. Y ojo, porque el jugador con la pelota no es torpe como muchos aseguran. Así que nada, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. ¿Queréis el fichaje de Harry Kane o si de lo contrario pensáis en otro mejor? Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.